Bueno, bienvenidos a otro tutorial. Bueno, en este lo que vamos a hacer es conocer splines. Splines son un objeto que no existe al render. No se van a renderizar, es decir, si yo hago cualquier línea, son líneas con las cuales se cree pueden hacer formas. Tenemos, normalmente se las utiliza en modo frontal, superior o derecho. En la perspectiva no se lo recomienda, ¿por qué? Digamos, si yo hago un spline, un spline, y digamos, a mí ya me salió. Pero el problema es que estás muy, muy mal conforme a lo que son ejes. Es decir, no está plana. Miren, se hizo conforme al punto de vista. Entonces no es lo que normalmente queremos. Entonces, por eso es que generalmente se la usa desde el plano superior. Yo, principalmente, lo uso desde el superior o cuando quiero hacer algo directamente frontal, lo uso aquí. Es decir, aquí podemos hacer cualquier spline. Tenemos ahí un spline. Podemos igual cerrar la spline con el botón de aquí. Lo pueden ver aquí se cierra. En el modo, para modificar las splines, lo que necesitamos es ponerle el modo en modo puntos. Es decir, ponemos aquí, normalmente está en el modo objeto, lo ponemos en el modo puntos. Ya que si tenemos el modo cara, no vamos a poder utilizarlo. En el modo mano alzada, podemos utilizarle para diferentes tipos de cosas. A veces encontramos que necesitamos hacer un spline, pero la forma no coincide con ninguna de las cosas que podemos hacer. También tenemos el modo bisel, los que más manejado, al menos por un momento, o Illustrators, la conocen. Solite, no es un punto, lo desleñamos y lo podemos ir levantando, dependiendo como queramos. Podemos hacer varias cosas, podemos manejarle, jugar. Es decir, vamos a cerrar la spline. Simplemente coger, seguir haciendo puntos y cerrar la spline. Nada más. Ya depende de qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestro proyecto y si nos sirve. Como una demostración del diseño, vamos a hacer, voy a poner una imagen de fondo para seguirle las patas de las splines. Para que se den cuenta cuál es el, cómo es el funcionamiento. Ah, bisches. Es decir, vamos a hacer, ah, el gatito. Lo ponemos de fondo, ¿ya? Ahí le bajamos un poco, le aumentamos la transparencia para que... Y vamos a hacer, vamos a hacer, con cada uno de los tipos de spline vamos a seguir el 0. ¿Ya? Podemos hacer la mano alzada, pero, este es el problema. No, si es, a menos de que tengas una tableta, no le vas a poder seguir perfectamente el rastro. ¿Está bien? Ese es el problema de la mano alzada. Con la blazer es más fácil. Entonces, déjame borrar la anterior. Con la blazer, nos acercamos más. Cogemos un punto y vamos alzando. Cogemos otro punto, lo vamos alzando. Otro punto, lo vamos alzando. Otro punto, lo vamos alzando. Otro punto, 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 otro punto. Y vamos así, hasta llegar arriba. Y el resultado es mucho mejor. Podemos hacer también una B-spline. este modo es más más redondeado sirve más para cuando se quiere seguir estas figuras es hecho para hacer cosas más redondas por lo que si vamos a hacer algo con ejes suaves como un círculo o cualquier figura que tenga bordes suaves es mucho más útil bueno aquí nos sirve más y podemos seguir arrastrándole y podemos ver cuál va a ser la orientación ya, ahí tenemos y podemos cerrar y cerramos el spline y ahí tenemos la nueva tenemos también la opción la lineal es cuando queremos hacer solo puntos rectos, si vamos aquí acá, 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 acá vamos en si siguiendo solamente líneas, solo va a ser líneas eso nos sirve para otro tipo de entonces también vamos a hacer cúbica es un poco también parecida a la v-spline además que el el eje que se crean entre los puntos es mucho más fuerte es decir, no es tan redondeado pero es lo suficiente como para seguir este cero mientras la vayan trabajando y si le ponen más atención a splines van a ver que es más fácil utilizar splines que ponerse a formular la forma ya veremos una combinación más tenemos la acima tenemos esta forma un círculo variado en tres puntos es decir, si vuelvo a hacer los puntos pongo aquí uno pongo otro y pongo otro más o menos más o menos me forma algo cincular así que queremos hacer uno dos, tres ya nos formará perfectamente entonces tenemos ahora uno, dos, tres tenemos otro dos, tres dos, tres dos, y cerramos y se nos forma un cero más si nosotros intentamos renderizar esta spline no se va a renderizar miren a diferencia de que si ponemos una primitiva o cualquier figura si se va a renderizar hoy estoy renderizando un video así que cuando está lento del cine tenemos también lo que son arcos yo utilizo bastante lo que es el cinemo en vez de acá de la universidad la verdad se me hace mucho más fácil hay ciertas cosas en otras cosas es más fácil pero para hacer rápido y presentar rápido los proyectos en clase prefiero hacer tenemos también lo que son los arcos los arcos ya son este de aquí es decir las primeras seis son splines que sirven para para el que son hechas manualmente que se hacen manualmente estas splines de aquí son de arco círculo círculo y demás son como splines primitivas es decir nos sirven más podemos hacer el radio el ángulo que estamos empezando cuánto de radio vamos a tener podemos hacer los máximos de 360 o inverso no problema la cosa es jugar con estas ya veremos en posteriores videos cómo se utiliza este de aquí es un spline hélice es decir esto no es más conocido como un resorte ¿te ven? podemos hacer el radio inicial es decir cuando está grande arriba el ángulo inicial podemos hacerlo súper grande para que se note le añadimos un poco más de altura para que se note a ver y ahí parece que todo lo que vamos a hacer hasta que un objeto baje por esos planes hagámosle una vez se vería interesante ponemos un círculo lo ponemos etiquetas alinear spline y cogemos la spline a la que le queremos alinear que es release y automáticamente se va a poner en el punto ponemos la posición queremos que baje entonces lo que hacemos es subirle todo esta es la posición y le ponemos en agencial vamos aquí a utilizar la esfera está muy grande ahora la más pequeña eso muy bien ahí está bien creamos un keyframe es decir a ver creamos este de aquí en posición 0 en el frame 0 vamos al frame 90 le bajamos a 0 es decir que baje totalmente la esfera hasta el punto más bajo regresamos y volvemos a animar metimos la esfera como va bajando por toda la y hasta que llegue al final y va a ser reinicia es un bocle de aquí tenemos también en el lados podemos ponerle los lados que nosotros queramos la va a cumplir y podemos estar con un círculo tenemos rectángulos podemos darle incluso un biselito a este cuadrado si le damos si le damos a redondear y le damos si le damos cuenta eliminamos el redondear y se hace un eje muy fuerte entonces lo redondeamos lo podemos bajar reducir lo podemos aumentar ya depende o sea formar otra vez un círculo ya depende simplemente ya no solamente lo que tenemos aquí en un eje de 25 que normalmente me gusta más lo que es más corto y se ve mejor y esto lo podemos extruir para extruir lo vamos a hacer con extrusión y se forma automáticamente una una forma basada en ese spline ahí lo que tenemos es de las formas también podemos tener en helados o podemos poner una flor vamos a darle los pétalos que queremos vamos a hacer un radio interno a ver si es el radio interno radio externo hay cuantas pétalos vamos a hacer incluso manchas con esto ya veremos en otros videos ahorita estamos haciendo un overview de todo esto ahí tenemos lo que son el que se usa bastante según la universidad es el engrane o rueda dentada me servía bastante y aquí lo tenemos es la rueda dentada ponemos aquí cuantos dientes el radio interno el radio externo el y todo eso todas las modificaciones que podemos necesitar para hacer o lo podemos tener como hice con el con el otro spline ponerle de fondo a al la foto o el dibujo del engrane simplemente irle pasando con cualquiera de los que creamos que nos sirve para hacer cierta cierta figura con splines y simplemente después la destruimos y se crea la forma como hicimos con este con este igual podemos darle cualquier tipo de de profundidad cualquier medida podemos hacerle que se vaya para un lado que se eleve o que no que se mueva que tenga cierta 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 pendiente ahorita se parece como un 3D 3D simple aunque la vista no es tan tan alta y bueno ese fue el video de splines en el cine vaya de splines de splines